Me duele saber que solo queda, solo queda, de los ritmos de la mano Oye, como la noche crisis salvada, y nada A ver eso me necesita una duda Levanta la vida, no sé qué más, no soy más perdido No sé quién, lleva la ruta No sé qué más, de los dos más perdidos No sé quién, lleva la ruta Solo sé quién, de los dos más perdidos Solo sé quién, de los dos más perdidos No sé quién, de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa, no sé dudar de los costos, no sé de Dios. No sé quién llevará la culpa, sólo tenía la eternidad. Sí, en el amor los tres perdidos. No sé quién llevará la culpa, sólo tenía la eternidad. Sí, en el amor los tres perdidos. Sí, en el amor los tres perdidos, los tres perdidos. Para empezar, me llevo junto a ti. ¡Vos se hizo el valiente, no soy cobarde! 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 Si no me guste, porque te quiero, pero tengo que despegar. Adiós, amor, huye de mí, me quedé muy lejos, como mereces un cariño compartido. Si yo me guste, porque te quiero, pero tengo que despegar. Adiós, amor, huye de mí, me quedé muy lejos, como mereces un cariño compartido. Adiós, amor, huye de mí, me quedé muy lejos, como mereces un cariño compartido. No mereces un cariño compartido. No mereces un cariño compartido.